Música Te llaman con ciudadano, y te entrenan y te hacen malo Y te arman hasta los dientes, y te mandan a sus frentes Y tu sangre derramada nunca significa nada Un país agradecido y un soldado desconocido Vos sabes muy bien, vos sabes muy bien Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer Vos sabes muy bien, vos sabes muy bien Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer En una guerra que no es suya, tus planes se compabulan Y pesa de sus ciudades, y mejoran sus ideas especiales Y tus armas son estrellas de otros tiempos, de otras tierras Un país agradecido y un soldado desconocido Vos sabes muy bien, vos sabes muy bien Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer Vos sabes muy bien Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer Vos sabes muy bien, lo que tenemos que hacer